En tu opinión, ¿qué es feminismo? En mi opinión, el feminismo es un grupo de mujeres que se juntan para ser más fuertes y así no se dejen humillar o golpear por todos los hombres, como por todo el machismo. Ese es un grupo de feministas, de todas las mujeres, que se juntan para ser más fuertes. ¿Qué es tu opinión en feminismo en el trabajo? En el trabajo, siento yo que el feminismo es muchas mujeres que no se dejan que hagan más trabajo simplemente porque son mujeres, como hay personas, hombres, que ponen trabajo a más mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Y en mi opinión, en el trabajo, siento que las feministas no se van a dejar hacer todo lo que digan los hombres. Gracias. ¿Eres un feminista? Creo que, yo creo yo que no soy tan feminista, pero siento yo que si un hombre me manda a hacer algo que no me parece a mí o me humilla o me golpea, siento yo que no me dejaría, pero tampoco siento yo que no creer en los hombres sea bien. Ok. ¿Qué piensas sobre el feminismo en el trabajo? En mi opinión, creo que muchas mujeres no tienen tantos oportunidades como hombres. Por ejemplo, si un hombre es un boss y es sexista, no, 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 no. No, 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 no small slice at work because of their gender, 60% versus 5%. According to a recent survey by the Pew Research Center, 42% of women in the United States claim they have faced some type of gender discrimination in the workplace. En nuestra investigación dice que feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres.